Buenas juventud a mi canal, señor Puddle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los pingüinos. Antes de decir nada, quería agradecer al usuario Coleopsis Omega por mencionarme en sus vídeos de evolución especulativa de los que tome inspiración en los míos. La verdad, cuando vi la portada de uno de ellos y reconociendo su foto de perfil por comentar tanto mis vídeos, sospeché que me había tomado un poco como referente. Al entrar a uno de estos, en el primero de su propia serie que habla de ratones comunes, y al ver que me mencionó, me puse muy contento. Me alegra que estoy empezando a tener un poco de repercusión en este mundillo, con tal de que no me plagiéis perfecto. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ahora sí, el pingüino tarde o temprano iba a salir en uno de mis vídeos. Se lleva pidiendo desde mi primer vídeo de evolución especulativa, y hoy ese día ha llegado. De todos los pingüinos que hay, he escogido el pingüino Pigostelis Adeliae, una especie que vive en toda la costa antártica y que afortunadamente está en un riesgo menor. Como muchas otras especies de pingüinos antárticos costeros, estos viven en colonias en las que no hay jerarquías. Cada macho tiene a su hembra, y cada hembra tiene a su macho. A esto se le llama monogamia, una especie que solo tiene una pareja en toda su vida. Ambos se ocupan de la incubación de su único huevo por puesta, y en su mayoría se alimentan de pescado que cazará al hundirse en las aguas de donde viven. A causa de que esta especie estaba en una preocupación menor de extinción y de que los humanos hacían todo lo posible para mantener la fauna de la Antártida, esta especie solo se dividió en dos subespecies en un lapso de miles de años. A causa de que el hielo del lugar se fundía igualmente, aquellos que se quedaban en las costas se adaptaron al nuevo entorno cálido, pero seguían con su vida acuática, el Pigostelis Adeliae aqua. Mientras, el otro, a cambio de abandonar su vida marina por seguir en el mismo clima que el de siempre, se convirtió en el Pigostelis Adeliae Terra, cambiando su alimentación de peces a mosquitos antárticos. Sí, eso existe. Los humanos veían clara la próxima extinción de esta especie, por lo que llevaron a unos 3.000 ejemplares a otro planeta. Recuerdamos que esto es miles de años en el futuro. Este planeta, muy semejante a un inicio a Marte y a más de 50 años luz, fue terraformado por los humanos para darles una segunda oportunidad a la fauna que pudo sobrevivir a la primera parte del antropoceno, es decir, la extensión masiva que cometen los contaminantes de los ingenios humanos. Ese planeta sería un 75% más pequeño que la Tierra, por lo que tendría una menor gravedad. Pese a eso, los ciclos de día y noche modificados por los mismos humanos gracias a sus martillos, naves no tripuladas tan grandes como satélites hechas para modificar la órbita de distintos planetas con su gravedad, no difería mucho de la Tierra. Y el tipo de estrella de este mundo tampoco era muy dispar al de nuestro sistema planetario, es decir, una enana amarilla. Gracias a la jovencísima tecnología de propulsión de antimateria, una de la que hoy en día tenemos teoría pero no la práctica por su último coste de producción, hizo que este mismo viaje tardase tan solo 20 años en realizarse. Los pingüinos fueron en realidad criogenizados, una tecnología de la que hoy en día solo soñamos pero que en este futuro ya es realizable sin casi ningún tipo de riesgo, y soltados al planeta, ya con una fauna establecida. Esta especie sería soltada en una costa del polo sur con la fauna que necesitaba para subsistir de alimentos, pero pronto aprendieron a nadar y por antinomiasia a cazar a los peces que se habían enviado para las morsas, iniciado con el género Cosmos Fenixidae. Este cambio de dieta creó una gran competencia contra las morsas, por lo que esta especie comenzaría a aumentar de tamaño para hacerse más grandes y luchar contra las morsas más de lo que ya lo eran a causa de la baja gravedad, generando así los Cosmos Fenixidae Gigantes. La parte de la costa que era controlada por los pingüinos del sur fue despejada de las morsas por su gran competencia, cosa que les permitió crecer aún más gracias a su mayor alcance de elementos, el Cosmos Fenixidae Víctor. Por otro lado, los del sur tuvieron que tornarse aún más agresivos con las morsas, por lo que, a partir de ese momento, tendrían que amaterar un estilo de vida más acuático, pasando de ser un animal anfibio, es decir, que se mueve tanto en tierra como en mar ambivalentemente, pasar todo el tiempo ahí como los delfines, pero sin llegar a un nivel de capacidad pulmonar tal, el Cosmos Fenixidae Delfinomorphus. A causa de esta mayor opresión, las morsas acabaron por extinguirse en esa zona. Con la competencia de la zona acabada, ahora toda la costa designada a los pingüinos fue ocupada por sus descendientes, de guerra para los Vita y agua para los Delfinomorphus. No obstante, como ocurrió en el pasado, Delfinomorphus y Vita entraron en una guerra por el control del pescado regional. Los Vita, ahora Cosmos Fenixidae Delicatus, por modificaciones morfológicas que consistían en estrecharse físicamente para volverse más acuadinámicos, competirían con sus primos evolutivos, quienes, a causa de no poder refugiarse en las costas, muchos tuvieron que emigrar a las aguas profundas. Los pocos que se liquidaron, los Cosmos Fenixidae Ranitens, acabaron por extinguirse. Esa guerra estaba perdida. Aquellos que se movieron más a las aguas consiguieron premio. Su dieta se diversificaría gracias a la mayor diversidad de fauna del lugar, por lo que aumentaron de tamaño en dos especies, el Baleenafalsus profundos y el Baleenafalsus superfacias. Ambos se moverían en bandadas de cientos, por lo que incluso desde el espacio se podían ver manchas negras en el agua, bandadas de Baleenafalsus. Uno se adentraría más al fondo del mar para conseguir más alimentos, aumentando su capacidad pulmonar y de tamaño torácico. El otro mantendióse donde estaba. Para no tener que abandonar tan seguido el agua para respirar, unas protuberancias nacerían de su pico, dos agujeros que asomerían fuera del agua para respirar. Cada vez, las superfacias avanzarían más por el norte, aumentando la temperatura de donde estaban y poco a poco, adaptándose a estas nuevas temperaturas. El archipiélago Benator se toparía con los archipiélagos Piat, compuesto por cinco islas. De esta manera, el archipiélago Benator encontraría una nueva forma de alimentarse, y es que estas islas estaban pobladas de muchos primates, los cuales habían empezado a acercarse a las playas, lugar en el que los archipiélago Benator encontraron diversas maneras de cazar, dependiendo de la isla. En la isla de Perum, el archipiélago Benator Perum, este, por las noches, cuando los primates no estaban, se hundirían en las arenas del lugar, y cuando sintiesen la presencia de alguno, aletearían sus alas, que aún conservaban, y levantarían mucha arena por su gran tamaño, momento en el que los animales se confundirían, y en donde las criaturas aprovecharían para inventarse de ellos. En la isla Dajabog, el archipiélago Benator Dajabogum, simplemente haría esporádicos ataques a aquellos que nadarían en las aguas, desarrollando un olfato increíble. En la isla de Mokos, el archipiélago Benator Mokotsum, se dedicaría a, tras una carrería de 500 metros, llegar a las playas y avanzar con sus latas sobre la arena, cazando todo primate que no fuese lo suficientemente rápido. En la isla de Rot, el archipiélago Benator Rodum, se adentraría en los abundantes ríos del lugar, y caza de mería, a cada primate que viese saltando, usando el fondo del río como propulsión. Por último, en las islas de Hors, el archipiélago Benator Horsum, al estar en la isla más fría, en donde la lluvia era abundante, no fue un problema para él la deshidratación. Cuando dejaba de llover, volvían al agua. En ese ambiente, avanzarían como sus hermanos evolutivos en la arena, pero en la tierra firme. Se dedicarían a cazar a los primates y a los bueyes que también ahí habitaban. En estas islas, perdieron el sentido de manada, mantuvieron ahora una vida más solitaria. No obstante, estos primates se volvieron demasiado inteligentes, por lo que pronto supieron cómo evitar los encuentros con los archipiélago Benator, y estos, en su mayoría, se exigieron. El Perum iría perfeccionando poco a poco sus estrategias de escondite, cosa que evitaría que los primates pudieran hacer patrones para detectarlos, por lo que, en un momento dado, solo los más fuertes podrían aventurarse las playas, cosa que les dio a los Perum unos cuerpos con más proteínas. Prosperaron. Una pequeña población de los Rodum, por su parte, al ver que ya no encontraban alimentos en los ríos del lugar, volverían a la mar convirtiéndose en archipiélago Benator Baelena, volviendo a sus ancestrales costumbres cetáceas, pero con una vida más solitaria, comportamiento que adoptaron en las islas en la que la competencia solo dejaba relacionarse con otros individuos a la hora de reproducirse. Volviendo a los Baelena Falsus Profundos, estos se dividieron en dos ramas. Los Baelena Falsus Negrum se tornaron de color negro incluso por el vientre, esto para ya en las profundidades, con sus bandadas, hacer estructuras semejantes a bancos de peces, y así confundir a sus depredadores y presas. Al mismo tiempo, redujeron el tamaño de sus alas para poder hacerse más acuodinámicos. Los Baelena Falsus Profundos, a diario, y en bandada, se dedicarían a hacer recorridos en los que iban hasta el fondo de todo, en donde luego volverían hacia arriba. Por el camino, se alimentarían de los heredos vivos que se topasen. Los machos dormían en las subidas y las hembras en las bajadas, momento en el que extendían sus aletas para así que la corriente marina del grupo que provocaban al moverse en grupo les arrastrase por el camino. Cuando llegaban a lo más profundo o a lo más alto, normalmente a lo más alto, era cuando se apareaban. Los Baelena Falsus Perrequirinum exagerarían el cambio físico entre las aletas replegadas para poder buscar el agua mejor y su extensión para poder planear además de que el dimorfismo sexual, que hace que la diferencia entre machos y hembras físicamente aparte de los genitales, disminuiría, haciendo que los machos y las hembras midiesen lo mismo, por lo que a la hora de que las hembras bajasen, impedirían que sus cuerpos menos voluminosos hicieron que la corriente no pudiese llevarse a los hombres. Volvamos ahora a un más lejano, a los Cosmosfenistidae de Ricathus, quienes se quedaron en tierra. Unos se quedaron en las orillas aumentando el volumen de su pelaje y mostrándose así más grandes. Los machos lucharían unos contra otros para ver cuál se mostraba más grande y atemorizante para luchar por las hembras. La monogamia había entonces desaparecido para pasar a tener una jerarquía. Los Cosmosfenistidae álbum se adentraron en el interior de las estepas de nieve, tornándose entonces todos blancos. En su mayor tamaño y fuerza pudieron encontrar la farma más agresiva y fuerte que allí dejaron, convirtiéndose en su alimento. De esta especie saldrían dos especies, el Cosmosfenistidae infestantivos y el Cosmosfenistidae velox. Los primeros aumentarían de tamaño de sus picos, listos para atacar a sus depredadores y presas, teniendo a su vez mayor fuerza. Dejarían de ser tan delgados y aumentarían de agresividad. Por otro lado, los Velox adquirirían unas patas más largas y fuertes para correr más rápido y así poder cazar, mejor a sus presas y huir de sus depredadores. Los Velox se ramificarían en sus especies. El Veloxfenistidae Silentium, el cual optaría por aumentar la distancia entre sus patas y alargarlas, por lo que al moverlas no haría tanto ruido y aparte, sería más veloz. El Veloxfenistidae Tony Truum, por su parte, a la hora de correr, cogirían no solo carrería, sino que también una pose inclinada hacia delante con adaptaciones en su pico para ser más aerodinámico y así correr a distancia casi de guepardo. Los Cosmosfenistidae Infestantibus, por su parte, serían más grandes aún, más agresivos y más fuertes, por lo que ahora ya no tendrían depredadores por la zona. De los Veloxfenistidae, solo el Silentium sobrevivió, evolucionando al Invisibilis. A la hora de cazar, taparían sus ojos con una especie de membrana de plumas. Sus uñas se volverían blancas. Redujeron su propio olor, volviéndose mucho más higiénicos dentro del estándar humano con sus desechos en las colonias. A la hora de correr, dejarían de respirar momentáneamente. Los que se quedaron en la tierra, los Psico-Kelis Adeliae Aqua, se dividieron en dos. Los Psicos Telefamiliares se volvieron mucho más cercanos a los humanos que cada vez se acercaban a las Tierras del Fuego, convirtiéndose en plagas, pero disminuyendo del tamaño al mismo tiempo no solo para ser más adoptables para los humanos, sino también por el calor ascendente. Los Solum se quedaron en la otra parte del continente, quienes mantendrían su tamaño y que se tornarían más agresivos contra los humanos. Pasarían aún más tiempo en el agua, pero el quedarse en la Tierra acabaron condenados, como los Terra, que tuvieron la desgracia de no ser escogido por los humanos para ir al otro mundo, Tierra 2. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Cierto suborio ya me había insinuado la idea de plantar especies de nuestro planeta para hacer que éstas crezcan con el proyecto de evolución especulativa del mundo de Serena. Y como os prometí en mi anterior vídeo de evolución especulativa, intentaré hacer que cualquier idea tenga la potencia de salir en algún vídeo por muy alternativo que sea. Lo intentaré hacer. Al final, el animal que he escogido para esta idea ha sido el pingüino. En posibles animales para el futuro, es probable que también inserte este planeta, que ya tengo el mapa entera, no lo voy a usar para solo un vídeo. Ahora, me voy al Caprabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!